Un tiktoker predice que este será el número tocará en la lotería del niño. En apenas tres días se celebrará el primer sorteo extraordinario de loterías y apuestas del estado del año y uno de los más esperados por el público. Se trata del sorteo de la lotería del niño, que pone punto y final a las festividades navideñas. Este sorteo reparte un total de 700 millones de euros entre los diferentes premios. Y tal y como sucedió el pasado día 22, con el gordo de Navidad, ya hay adivinos que se atreven a hacer sus quinielas sobre el número que va a tocar. Hay que decir que los videntes no acertaron el gordo, pero el maestro Joao sí dio en el clavo en alguna de sus predicciones al respecto. En este caso, ha sido el tiktoker Víctor Osuna el que se ha animado a dar su pronóstico sobre qué número va a ganar el sorteo del niño de este año. El número a jugar sería el 12.230, ha asegurado a través de su canal de tiktok arroba victorosunanet. Osuna, además, ha explicado su vaticinio con un método matemático y ha añadido que aún quedan a la venta billetes de ese número. De momento algún boleto de este número queda, afirma arroba victorosunanet resultados de la lotería y predicción para el niño sonido original, victorosunanet además. Osuna ha analizado el resultado del gordo de Navidad. El tiktoker acertó la primera y la penúltima cifra del número ganador, dijo que iba a ser el 03695. Pero acabó ganando el 05490. Su predicción no es fruto de una visión, sino de un estudio de los números premiados durante toda la historia del sorteo del niño y, como él mismo explica en sus comentarios, son cálculos de moda según el histórico de números premiados. Es una forma diferente de jugar, asegura, advirtiendo en todo momento que gurú no soy. El pasado enero ese primer premio recayó en el 41,665, número que fue vendido íntegramente en Logroño.